10 segundos, ¿eh? Venga, arriba. Arriba. Bajar un poquito adelante. Eso es, 10 segundos. ¡Quiénete! Bajar. ¿Cuál va la boca, eh? ¿Cuál va la boca, eh? ¿Está preparado? ¿Está preparado? ¿Está preparado? ¿Está preparado? Gracias. Bueno. Venga, muy despacio, ¿eh? ¡Vámonos de frente! ¡Muy tiempo, va! ¡Muy despacio! 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 Gracias por ver el video.